La noche del sábado estuvo colmada de alegría. Es que todos salieron a bailar a la pista para celebrar el cumpleaños número 6 de esta agrupación compuesta por 42 socios y que preside María Sepúlveda. Mire, no sé cómo expresarme de esa manera, pero la gente se siente súper alegre cuando están en la fiesta. La pasan bien, igual cuando los llevo de paseo la pasan súper bien. Por eso imagina llorando mal, pero igual no más salgo adelante. Efectivamente, la dirigente está con una lesión a su brazo, pero eso no disminuyó sus ganas de festejar, sino que todo lo contrario. Y mencionó que siempre están viajando gracias al apoyo de la Municipalidad de Iquique. Mire, nosotros trabajamos todo el año y gracias a la Municipalidad que hemos tenido también paseo para Tana, que nos han prestado los buses para La Huayca. Yo llevo todos los años a la gente a esas partes. En tanto que hubo socios que festejaron el doble, es decir, su cumpleaños, por lo cual recibieron el cariño de todos sus amigos. Mismo caso del encargado de amenizar el bailable, el popular Hombre Orquesta, quien es un DJ que canta toda la noche en vivo. Así que esta noche, bueno, el Club La Huayca cumple seis años, seis años celebrando este 2015. Le agradecemos, y yo también de cumpleaños, el día es justo 18, así que agradecemos a nuestro amigo de la Municipalidad, al alcalde y a todos en general. Le damos un gran aplauso por toda su entrega esta noche, que lo van a firmar. Muchas gracias. Listo, chiquillos. Durante la jornada de celebración, se premió a los ganadores de Cacho, Dominó y otros juegos de salón. Y luego, siguieron bailando, donde no pudo faltar los falses. Así festejó su sexto aniversario el Club del Adulto Mayor Hermógenes San Martín.